En España se calcula que una de cada 150 personas desarrolla el conocido como Trastorno del Espectro de Autismo, aunque para muchos sigue siendo un desconocido. Las personas tienen acceso a la información, que obedece a medios de comunicación, cine, documentación no científica, entonces esa imagen siempre bastante deformada. Centros como este intentan mejorar su inclusión, mientras organizaciones como FEAPS claman acabar con los falsos mitos, como que su incapacidad sea extrema. Durante años se pensó que la causa era la falta de afecto maternal. Yo creo que cualquier madre que tenga un hijo con autismo sabe que esto es una verdadera barbaridad, que lo único que puede provocar es daño y muchísimo dolor. Yo no sabía muy bien lo que era el autismo y me sentí muy mal, muy sola, muy desorientada. Hoy se sabe que en casi un 90% de los casos se hereda. También se ha dicho que tienen una inteligencia normalizada o incluso superior a la media. Los datos que tenemos muestran todo lo contrario. Un 75% de las personas con TEA tienen discapacidad intelectual asociada. Estos centros utilizan sistemas alternativos de comunicación, gestuales o de intercambio de imágenes. También es importante generalizar los aprendizajes en entornos naturales. Por ejemplo, hoy estamos utilizando las pistas para venir con ellos a realizar sobre ruedas. Otros de los entornos que utilizamos pueden ser la piscina, el bar, el metro, el cine... O actividades tan cotidianas como ir a una papelería. Por todo ello hay que informar, formar e invertir para dar apoyo a las personas con autismo que sí son capaces de comunicarse, aunque de forma diferente.